Cielo azul, cielo en los lados por ahí, echame por ahí un fanico, por ahí te vas a seguir Cielo azul, cielo en los lados, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso, cuando ya estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien deshelado, aunque esté bien deshelado Un pintor, pintó una rosa, en medio de los cielitos Pero hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Un pintor, pintó una rosa, pero una flor de alegría Pero hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Cielo azul, cielo en los lados, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento, para vivir más contento Y seguimos avanzando con cuerpos y los dentarios, esto se llama Las Tres Ramitas Esas Los Sílales No danotis de mi vida La quiero mientras dios verla con celda Que corta que brilla que es muy falsa La quise y la quiero toda vida Si acaso no pudieras estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Tú fueras de la gloria de los santos Allá donde se encuentran tus caricias La sombra de los santos de la iglesia crece La sombra de los santos de la iglesia crece De aquellas rueditas que se han ven Un día viene esta vez